Bueno, yo creo que lo que estamos viendo aquí ahorita es de alguna forma u otra, una, primeramente una confesión de la Secretaría de Hacienda que realmente es muy difícil tratar de proyectar con certidumbre el futuro. Yo me acuerdo un miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México siempre decía la frase que los economistas tienen una habilidad muy buena para poder pronosticar todo menos el futuro. Y creo que de alguna forma u otra pues la Secretaría de Hacienda después de estar casi dos años continuamente admitiendo que su proyección fue demasiado optimista y lo que tienen que ir bajando, 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 pues realmente ha recibido una gran cantidad de críticas y ahorita a abrir con un rango pues creo que de alguna forma u otra está un poco confesando de que realmente no tienen esa certidumbre. Aquí lo importante es que se tiene que hacer de inicio una proyección puntual porque la Secretaría de Hacienda tiene que elaborar un presupuesto que se tiene que aprobar por el Congreso y ahí no puede mandar al Congreso, pues apruebanme, pues voy a gastar entre tanto y tanto y voy a tener entre tanto y tanto su ingreso. O sea, no puede. Tiene que ser una cosa muy puntual. De ahí entregan esa primera estimación y de ahí en adelante confiesen y manejan que hay un cierto grado de incertidumbre. Algo que el mismo Banco de México pues inició en su práctica, no me acuerdo si fue hace ya dos o tres años, donde ahora ya presentan no solamente el rango, sino inclusive hasta las gráficas, los fancharts, no sé cómo se llaman, que muestran un poco la probabilidad por donde pudiera ser el camino futuro. Yo lo veo algo positivo a la larga. Lo único que diría yo es que en el muy corto plazo se me hizo que la Secretaría de Hacienda sí manejó este rango con un poco una visión política. Este, tiene la parte superior del rango, este, pues la verdad es prácticamente imposible a estas alturas poder cumplirlo, pero simplemente al poner el techo en 2.6, cuando antes su estimación era 2.7, era pues casi tratando de decir, bueno, no nos hemos equivocado tanto, va a ser un poquito menor, pero no mucho. Y a la mera hora, al abrir el rango donde la parte baja del rango es lo más probable que vaya a suceder, dentro de tres meses, cuando sí sucede y ven que cumplieron y que están dentro del rango, pues van a poder levantar la mano y decir, sí, ya ven, pues ya le estamos atinando. Entonces, este, ese es un poco mi forma de verlo, ¿no? En el corto plazo sí fue un manejo político, pero creo que ya en el mediano o largo plazo es algo que tenían que hacer eventualmente. Hay que recordar que esta medio obsesión de poder tener una estimación puntual y actualizarlo cada tres meses no es algo que tenían los gobiernos anteriores, este es algo medio nuevo de esta administración y pues por lo menos trataron, hicieron el esfuerzo, pues no tuvieron mucho éxito y ahora pues ya están admitiendo que el futuro es un poco más incierto y por lo tanto hay que manejarlo a través de rangos. La verdad no conozco a fondo la experiencia de los demás países cuando reportan sus proyecciones de economía, entonces estaría un poco quizás aventurándome a decir que se manejan rangos o estimaciones puntuales en otro lado. Lo único que sí me acuerdo es que cuando el Banco de México empezó a utilizar los rangos y los famosos gráficos estas de dispersión o no sé cómo se llaman, que ellos decían que era una práctica cada vez más aceptable a nivel internacional utilizar este tipo de gráficas y rangos para proyectar el futuro. A nivel de gobierno yo creo que ahí sí la gran mayoría y aquí estoy medio intuitivamente respondiendo han de utilizar proyecciones puntuales porque de ahí se elaboran los presupuestos que tienen que ser aprobados en todos los países. Ahora, sinceramente yo no lo veo mal, o sea, la verdad yo he trabajado en hacer proyecciones económicas más de 30 años, o sea, desde que empecé, en mi profesión como economista, empecé a trabajar en modelos econométricos, primero en el gobierno, después en Wharton, en Econometrics, etcétera. Y esta es una discusión que no aparece ahorita porque hemos visto que el gobierno no le ha podido atinar. Esa es una discusión que hemos tenido más de 30 años y seguramente se discutía antes de que yo empezara a ver ese tipo de cosas. O sea, realmente es imposible poder anticipar el futuro porque simplemente es el futuro y no sabemos qué eventos y qué cosas van a pasar. Entonces, yo creo que igual que yo digo hay que utilizar un solo punto decimal para reportar nuestros indicadores porque no hay que ser tan pretenciosos, que tenemos tanta exactitud, pues de alguna forma u otra también, admito, a mí me gustan más las estimaciones puntuales, pero admito que la utilización de un rango también es ser un poco menos pretencioso. Sabes que no sabemos con exactitud qué va a pasar en el futuro, pero mi mejor, este, adivinado, educado, mi mejor estimación, pues está entre este y este rango. Yo creo que el ejemplo del Banco de México como punto de partida pudiera ser muy bueno. Ellos ya nos han dicho que siempre que ofrezcan su rango, al principio va a ser de un punto porcentual completo y en la medida de que va avanzando el año y tenemos más información, ese rango se debe ir acotando. El Banco de México dijo que al conocer el dato del segundo trimestre lo van a reducir de un punto porcentual a ocho décimas y después ya cuando conocen el tercer trimestre a cinco y obviamente, bueno, de ahí ya se conocerá la verdad. Yo creo que puede ser un buen ejemplo para empezar y en un futuro podemos discutir si ese rango funciona o no funciona. Lo que en algunos lugares se hace, lo que en algunos países se hace es que dan un rango, pero dan un escenario central sobre ese rango. Es decir, las famosas gráficas, las fancharts que mencionaba Jonathan, que creo que en español les llaman gráficas de abanico, que son como estas que presenta el Banco de México en sus reportes. Si ustedes ven estas gráficas, son más rojitas en el centro y un poco más rositas en la parte de la cola de la distribución, señalando que la intensidad del color es justamente qué tan alta es la probabilidad de que se materialice ese rango. Entonces, algo que habría que explorar hacia futuro es, está bien y yo creo que es un ejercicio positivo de la Secretaría de Hacienda, sobre todo en un punto de inflexión de la economía, reconocer que hay incertidumbre sobre el crecimiento para los próximos meses, pero creo que algunos países lo que hacen para matizar, digamos, esta incertidumbre es dar, digamos, un escenario central sobre esos rangos y probablemente en los próximos años debamos movernos hacia estas estrategias de comunicación que reconocen las dos cosas, la necesidad de un pronóstico puntual, pero también de reconocer que hay incertidumbre respecto al desarrollo de la economía hacia futuro. Aquí lo que estamos tratando es justamente empezar, arrancar con la forma en que se reporta el PIB y si es que más o menos puede, funciona, pues de ahí lo aterrizando a otros indicadores y sí, pues tratar de explicar más, yo creo que es la tarea cotidiana de nosotros los analistas, el tratar de explicar, pues esta tasa de crecimiento que es un promedio de muchísimas cosas tan diferentes, tan divergentes, que de repente uno dice, no, pues que estamos creciendo en promedio 2, a ver qué estado está creciendo 2, no, pues ninguno, porque este estado que está creciendo al 28, este al menos 17 y este al 15 y entonces cuando sacamos el promedio, sacamos un número que no significa nada a nadie, ¿no? Este, y de repente pues se nos olvida que pues estamos hablando de promedios de muchas, muchas cosas, ¿no? En el INEGI lo que hicimos fue crear un tablero de indicadores económicos, que le pusimos la liga en el HOM y es un tablero que permite, es gráfico, se pueden consultar las cifras pero es gráfico y se pueden ver los indicadores ya sea en su serie original, en su serie ajustada por estacionalidad, corregida por efectos de calendario, sobre diferentes temas, la construcción, la inversión, el empleo, industria, incluso variables de Hacienda Pública, si no me recuerdo, Yurico, y también de Estados Unidos, creo que pusimos algunas. Entonces, esta herramienta que es muy visual, permite darle un contexto a cualquier cifra que se quiera analizar y yo sugeriría que la consultaran. Gracias. ¿Cuál es la recomendación de los indicadores de coyuntura? La tasa trimestral es prácticamente en todos los indicadores. No estamos recomendando anualizar la tasa trimestral o una tasa mensual. Eso lo hace Estados Unidos, pero Estados Unidos es prácticamente el único país que lo hace. No lo hace Canadá, no lo hace creo que los países de la OSD. Incluso Canadá, cuando saca su dato trimestral contra el trimestre anterior, ponen una nota de pie de página y dicen agua si lo quieren comparar este dato con Estados Unidos porque Estados Unidos lo anualizan. Si lo quieren comparar, lo tendrán que anualizar. Pero ahora sí que, nada más como es un poco una advertencia, pero no lo hacen. Y leyendo un poco otras prácticas de otros países, la recomendación realmente ahí es no anualizar. Porque lo que haces cuando anualizas es que acentúas la variación. Por ejemplo, en el 2009 que tuvimos, si me acuerdo bien, las dos primeras tasas fueron negativas de los dos primeros trimestres y los segundos dos fueron positivas, cayó mucho el PIB en esas primeras tasas. Entonces, si lo anualizamos, pues una caída de, no sé, de 2, 3% con respecto al trimestre anterior anualizada es una caída como de 9, 10%. En el peor momento, creo que de la crisis de 95, hubo una caída, si me acuerdo bien, anualizada que llegó como al 20%. Entonces, imagínense, eso es como que exagerar la caída. Igual también hay un efecto rebote cuando salimos de una recesión y que normalmente por una base de comparación crecemos y de repente, no, estamos creciendo al 12, al 15%. Entonces, realmente Estados Unidos lo hace porque no tiene realmente esos rebotes tan agudos, no tiene una varianza tan grande como los países emergentes en general, incluso como otros países desarrollados. Entonces, no recomendamos anualizar las cifras. Y lo más, utilizar la tasa anual de la serie ajustada por estacionalidad, creo que sí pudiera ser mejor que utilizar la tasa anual de la serie original. Pero nuestra recomendación es, pues no, pues vamos a hacer una sola serie, que es la serie ajustada por la estacionalidad, que antes de poder aplicar los ajustes estacionales, ya se le incorpora, ya se corrige por los efectos de calendario. Y entonces, la tasa anual de la serie corregida por efectos de calendario y ajustado por estacionalidad, creo que refleja perfectamente bien la realidad de lo que está pasando y no necesitamos calcular la tasa anual de la serie original. No, la tasa anual de... no. Vamos a calcular la anual, la trimestral y la que sea de una sola serie. Y esto es lo que básicamente es la parte quizás central de nuestra propuesta. A lo que me refería con que es difícil, no sé si dije inmensamente, pero es difícil, es a que cuando se empiezan a hacer estos cálculos y a utilizar estas cifras, se tiene que llevar por mucho tiempo el cálculo que es congruente, consistente a través del tiempo y hacer el ajuste estacional sobre esa cifra. Entonces, pasa tiempo antes de que se pueda utilizar esa información para hacer el ajuste estacional. Esa es una primera dificultad. Es decir, este podría ser un proyecto que al Inegi le lleva varios años llevar, materializarlo, llevar, digamos, a un punto operativo, porque requiere una serie de pasos, ¿no? Hasta que llegue a ser un indicador de verdad muy sólido. Pero no es por una cuestión de costo, es por una cuestión simplemente estadística, matemática, ¿no? Entonces, esa es una primera dificultad que hay que tomar en cuenta. La segunda dificultad que habría que tomar en cuenta es que muchos de estos elementos van cambiando a través del tiempo. Es decir, el cálculo del PIB, y es algo correcto, va cambiando a través del tiempo, cuando se van modificando las bases, se va modificando la muestra de actividades económicas con la cual se realiza, etc. Como tú sabes, en 2008 tuvimos el último cambio, que de alguna manera estos cambios son positivos porque van reflejando la nueva realidad de la economía mexicana. Entonces, al ir haciendo estos cambios, afectas o modificas la capacidad de la serie previa de decirte cuál es ese componente estacional. Es decir, es como un objetivo que se va, digamos, transformando en el tiempo y que lleva mucho tiempo hacerlo. Es un poco a lo que me refería con la dificultad. Es una dificultad, pues yo no diría incluso, pero aquí me corregirá nuestro amigo del INEGI, es una dificultad, ni siquiera yo la vería, de recabar datos, porque el INEGI ya hace una muy buena actividad para recabar datos, para conjuntar todo lo necesario. Es más bien una gran dificultad técnica, metodológica, para hacer que esta metodología vaya convergiendo a algo que es operativo. Esa es la gran dificultad que yo le veo. Y al mismo tiempo, digamos, ese sería el tercer elemento de dificultad que le veo, pues que nos vayan educando a todos. Es decir, que vayamos todos asimilando la utilización de este nuevo dato, lo cual requiere una política de comunicación muy precisa. Es decir, que el INEGI y las autoridades competentes que hacen referencia a este dato y que de alguna manera también, incluso en el sector privado, nos estuviéramos de alguna manera acostumbrando de manera creciente a este dato. Les doy un ejemplo. Como ustedes pueden ver, una de las grandes conclusiones de Jonathan es la poca información que nos da una tasa anual. Bueno, la mayor parte de los pronósticos que se recaban en el sector privado se hacen sobre tasas anuales. Es decir, estamos acostumbrados a pensar en términos de esas tasas. Entonces, tendríamos quizá poco a poco que ir cambiando todos. Quien elabora las series, quien las utiliza desde el punto de vista de la autoridad, quien las utiliza desde el punto de vista del análisis privado y, ¿por qué no?, el ciudadano mismo. Eso es un poco a lo que me refería con toda esta... Si quieres, más que dificultad, si me permites renombrarlo, yo haría una gran complejidad en este proceso. Para una serie que es relativamente estable y donde I.O. en la parte estacional es muy clara, para eso se puede requerir una muestra relativamente corta. Si tienes una serie más inestable y o menor claridad en el componente estacional, necesitas una serie más larga. Es una cuestión eminentemente técnica. Es decir, no existe una regla única para determinar. Eso es algo estadístico, ¿no? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, creo que en el modelo X12 Arima, que es el paquete que utiliza el Inegi, creo que se requiere un mínimo de cinco años de observación. Esa es una cuestión de ese paquete en particular. Un segundo, no más. Deja, no más decir que aquí el Inegi ha tratado este tema dependiendo del indicador en forma diferente. Por ejemplo, el nuevo indicador que nos acaban de introducir hace dos, tres meses del consumo privado, lo estuvieron levantando, probándolo, experimentando, y cuando ya lo publicaron, lo publican a partir del 2008. Entonces, ya lo tuvieron levantando seis años antes de que nos diera a conocer, y por eso ya nos lo dan ajustado por estacionalidad. Lo mismo, el otro extremo es el índice de confianza de comercio y el índice de confianza de construcción, que son dos nuevos indicadores que también hace poco nos acaban de presentar. Y ahí sí nos esperaron, y ahorita nos lo presentan sin el ajuste estacional, y lo más seguro es que dentro de cuando ya cumplen los cinco años no lo van a dar ya ajustada. Y nada más, el último ejemplo, que a mí se me hace excelente para entender esto de la parte del ajuste estacional, es la parte de las ventas al pormenor. Si ustedes ven el buen fin, cuando empezó el buen fin por primera vez, sabíamos que era una cuestión estacional, porque sabíamos que es algo que se iba a repetir en ese mismo fin de semana, en todos los noviembres. Pero la primera vez que sale, la manera en que opera el modelo, que captura los ajustes estacionales, lo captura como, más bien, como una excepción. Dos veces, pues sí, como que todavía, tres veces todavía como una excepción, pero poco a poco en que va avanzando el tiempo. Si vemos las series hacia atrás, vamos a ver, por ejemplo, noviembre del 2013, aparente como un gran crecimiento noviembre, pues poco a poco se va a ir achicando, 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 en lo que ya lo identifican como una cuestión estacional. ¿Cuánto tiempo? Aproximadamente, quizás, cinco años. Entonces, yo creo que ahí es un poco lo que nos decía Alexis, que necesitamos dejar pasar cierto tiempo, aún con este indicador que tiene muchos años, para que podamos identificar más bien qué es un patrón estacional, a diferencia de una excepción, que es un poco ahorita lo que está pasando, todo el buen fin. Sí, gracias. Pues sí, el hacer el ajuste estacional es complejo, no es algo difícil. Por eso comenté que hemos estado trabajando más de 20 años. Actualmente ya se difunden muchas series ajustadas por estacionalidad, lo hacemos alrededor de 600, no tengo la cifra exacta, pero es un poco más de 600 series que ajustamos todos los años y que publicamos. Entonces, pasar de la recomendación a la publicación no sería más que un cambio en la forma de comunicarlo, que es el fondo de la sugerencia. Lo que también quiero comentar respecto al ajuste estacional es que no todas las series se deben ajustar por estacionalidad, eso no lo hemos comentado, pero hay series que uno tiene que observar su comportamiento y comportamiento a través de los años y puede o no puede tener un patrón estacional. Hay series que no ajustamos simplemente porque no presentan ese patrón y eso hay que tener claridad. En teoría, el promedio ponderado de las 32 entidades federativas nos debe de dar el PIB nacional o igual, si agarramos el PIB por el lado, por ejemplo, de la oferta y empezamos a desagregar por todos los diferentes sectores, subsectores, ramas, subramas, clases, donde empezamos a hacer el ajuste estacional para que todo pudiera sumar y llegar a un PIB nacional. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Uno es tratar de ir a lo más desagregado y tratar de que todo puede sumar o es agarrar cada uno de los diferentes componentes y hacer el ajuste separado, aunque a la mera hora no van a sumar perfectamente bien. Nosotros incluso en una de las primeras recomendaciones que tenía, en uno de los primeros borradores, teníamos que el INEGI debería de cambiar la manera para que todo sí pudiera sumar y más bien en una discusión, y aquí digo, no voy a entrar en los detalles porque es muy técnico, estamos totalmente de acuerdo del INEGI que lo que está haciendo el INEGI es preferible a pesar de que no va a sumar exactamente, nos da una buena orden de magnitud y tiene sus pros y sus contras. Si quieren saber más de eso, pues yo ahí sí les recomiendo que haya atención de usuarios en el INEGI, ahí pueden preguntar y les pueden dar todos los detalles, pero es muy técnica la discusión, muy interesante. Yo tengo mi opinión y yo acabo de hacer un cálculo más o menos de que por dónde debería de estar ese rango, los invito, está en mi blog, ahí lo pueden ver, yo creo que el rango más probable para el cierre de este año va a ser entre 2.1 o 2.2. Yo veo el 2 muy difícil porque la tasa trimestral del cuarto trimestre tendría que ser prácticamente cero o hasta negativo, que no creo que va a pasar. Y para poder crecer del 2.3 para arriba, tendríamos que tener una expansión en la economía que la verdad no estamos viendo. Ya estamos a casi fines de noviembre y nadie está sintiendo que de repente este último trimestre está mucho mejor que los anteriores. Entonces, no creo que la economía va a crecer más de lo que creció en el segundo trimestre del 0.9. No creo que va a crecer menos de lo que creció en el primer trimestre del 0.36. Entonces, yo creo que el cuarto trimestre, déjame pensar, que va a crecer entre ese rango y eso nos da un rango de 2.1 a 2.2. Para 2015, no he hecho el ejercicio porque ahí sí tenemos cuatro trimestres de incertidumbre. Aquí sí tenemos mucha incertidumbre porque ya sabemos tres de los cuatro trimestres y aparte, suponiendo que el INEGI no vaya a revisar las cifras, que digo, siempre va a pasar, pero bueno, bajo ese supuesto, ya nos dieron los factor de estacional del primero, segundo y tercer trimestre. Como sabemos que tienen que sumar la unidad, por diferencia, yo ya sé por lo menos a nivel de hipótesis cuál es el factor de ajuste del cuarto trimestre. Entonces, con mi supuesto, de la tasa anual puedo derivar la trimestral o de la trimestral puedo derivar la anual o sea, todo me debe de conectar en un ejercicio de consistencia y así es como saqué estos números que les estoy platicando. Pues muchísimas gracias a los panelistas por haber asistido, muchas gracias a la prensa. Prensa, por favor, apóyennos en México, ¿cómo vamos? Queremos tener un solo lenguaje para hacer crecer este país y sin ustedes ese lenguaje no se va a socializar. Así que muchísimas gracias a todos y buenos días. Buenas tardes ya.